cayendo el out número 27 y victoria para los toritos de Tijuana que evitaron la barrida se llevan el tercero de la serie y de esta forma están dejando su marca en 23 ganados 22 perdidos marineros de encenada se queda con 18-28 y vemos algunas de las mejores jugadas este batazo hacia el jardín derecho que traía la primer carrera cuando anotaba Rodrigo Aguirre el batazo fue de Yurendel de Caster y después este cuadrangular hacia el prado izquierdo en la tercera entrada de parte de Luis Enrique Pérez con el que emparejaban los cartones una carrera por una pero vendría la reacción de los toritos de Tijuana en la baja de este mismo episodio cuando de esta forma Isaac Rodríguez la depositaba del otro lado de la barda del jardín izquierdo dos por una le estaban yendo estaban yendo arriba los toritos y después John Lindsay con las bases llenas la manda allá por el jardín central y eso ponía la ventaja de seis carreras por una para los toritos de Tijuana Ensenada hasta la sexta entrada fue que vino con otro cuadrangular y este fue el segundo de John Lindsay en la quinta entrada de dos carreras para conseguir las ocho en total para los locales mientras que los marinaros de Ensenada con cuadrangular en la sexta y uno más en la octava se estaban...